¡Hola! ¿Cómo estamos? ¡Ya volvemos! ¡Hola, aquí estamos! ¡Chelé, vení! ¡Chelé, vení! ¿Qué quieres, Chelé? ¡Cuatro compotas! ¡Levanta! ¡Tienes tortillas, niña Mari! ¡Ya hay tortillas! ¡Mátame a querer! ¡Los van a venir a matar, cuichitos! ¡Ya van a ver! ¡Aquí les toman las michis! ¡Aquí están las michis! ¡Qué genial es! ¡Bueno, aquí vamos! ¡Aquí con los chicos! ¡Vamos viendo la torta de los... ¿Cómo se baila las cumbias, chicas? Demóstanos un poquitito, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a tocar las cumbias. ¡Ay, tío, así no me baila ahí! ¡Cumbia, cumbia, cumbia! ¡Cumbia! ¡Ahora! ¡Me las va a bailar! ¡Me las va a bailar todita la Nayeli! ¡Báílala! ¡La cumbia! ¡Si importa! ¡Vamos a ver que sea vestida! ¡Ven la niña Nayeli como es malo! ¡Ven! ¡Porque tú tienes calambre! ¡Ahí va entonces! ¡Como ya es navidad va! ¡Como ya es navidad se vale entonces! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a caer la maleta! ¡Vamos a caer la maleta! ¡Vamos a ver que tú no me contigo! ¡No me importa! ¡Vamos a caer! ¡Vamos a caer la maleta! ¡Jab, láp par! ¡Como ya es navidad! Bueno, ahí está la niña Nayeli, ahí nos bailó ya, la canción esa, su atención, su atención, su atención, su atención, démele un poquito volumen a ese micrófono que acá no se lió el muchacho oye, te beses, te beses, hey, con fuera, ok, qué pasó, qué susto le sacó la cara a Chichi, qué fue lo que pasó, por qué me tobo la música, No, pero es que miren, pues les voy a contar que yo ya hace tiempo quería hacer algo, ¿y eso? No, bueno, puedo hacerlo, confesarte, declarar, depende de qué es, decíle los que nos dicen, nosotros ya sabíamos un 59% de qué, de que vos te ibas a declarar, a quién me lo va a declarar, ya sabía, no sé cuánto pensaba, no, te ibas a declarar, te ibas a decir quién era, así, libre soy, libre soy, no, pero ya, hey, la otra vez dije yo de que quería cantarle una canción a una de ustedes, y quién será, muéstrenle, díganle a Chichi, Será Chichi, será Chichi, será Chichi, será Chichi, será Chichi, será alguien, ¿Será la Mayeli, Chichi, será alguien, Chichi? No, no, ¿Será la Mayeli, la Fanny, la Daisy, la Miguel? Mira para la Cari, no la Cari, yo sé que sí,y, mirola a la, yo sé que sí, yo sé que sí, yo sé que sí, pero qué va a hacerte ahí, primeramente, Él dice rana y yo brinco, papá. Épale, fue una frase de... Con mis mujeres no se meta, hijo. No, aquí no, aquí. Un país libre. Arre, con la que barre. Dime quién es y yo te la voy a pasar. Adelante. Así de solo, fríeamente lo digo. Bye. Hace tiempo quería que... Ah, a Carito. Ah, a Carito. Ey, ¿cuál es uno celo? ¿Cuál es uno celo? Vaya, señorita. Si tú me hacía... ¡Ajá! ¡Lasimosamente ya perdí a uno! Hay que compartir. No vale la pena. No vale la pena, amigo. Se van a pelear porque son amigos. Como que amigos, mira ese trono de las mujeres. No te quieren, men. No te quieren. No te quieren. ¡Ah! 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 Me den tu palabra, por favor. ¡Soltad la Erika! Nosotros también. Nosotros también tenemos una sorpresa. De las chicas pero de Samuel. No se preocupen. Oye, oye esto. Te vas a llegar a arrepentir lo que me has hecho. ¡Soltad la Erika! ¡Ah! Yo no me arrepiento de lo que hago. ¡Oh! ¡Sí! ¡Eh! 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 ¡Ah, eh! ¡Ah! ¿Dónde está? ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Dónde está! No sé que esas mujeres se merecen que las líneas son verdades. ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Ya no voy a volver a llorar por otra mujer! ¡Este me la van a pagar! ¡Este me la van a pagar! ¡Dónde está! ¡Yo soy quien le va a dedicar la canción a ella! ¡Sí! ¡Dónde está! ¡Ya no voy a volver a pelear por otra mujer que no vale la pena! ¡Y por aquí veo que está haciendo el revés! ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Yo ya no le voy a entregar amor a ninguna mujer! ¡Todo lo que diga va a ser mentira! ¡Ey! ¡Nada se le olvida! ¡Nada se le olvida! ¡Nada se le olvida! ¡Nada se le olvida! ¡A nosotros las mujeres no se les olvida lo que nos hacen! ¡Ey! ¡Los guardamos ahí! ¡Las vas a pagar! ¡Siempre lo guardamos y todito! ¡Sí! ¡Hoy sí salió valiendo rábano! ¡Ey! ¡Ey! Ya la estás perdiendo, alguien más la tienes que conseguir! ¡Sí! ¡Ey! 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 A mi ponen atención e ignorar a todo lo demás! Lo demás no es importante! ¡Por favor si me le pueden poner una silla de ahí también! ¡Uy! ¡Porque solo la cabeza te voy a agarrar! ¡Una estrellame una silla por favor asistente! ¡Gracias! ¡Soy toda erica! ¡Me lo dan! ¡Dos! ¡Pero los piesitos! Solo te voy a decir las últimas palabras, caro, yo ahí no te voy a decir todo. Y vos también no me te me quedes viendo, pocos hombres también hay. ¿Cómo es eso que me estás queriendo bajar mis mujeres, ah? ¿Mujer tuya? ¡Sí! ¡Claro! ¡Samuel! Espérense, solo le voy a decir unas palabras a ella. ¡Adiéndase! ¡Ustedes no le ayuden! ¡Mire, Samuel! ¡Le voy a decir una cosa! ¡Usted no se ha metido! ¡Queda ir a hablar ahorita! ¡Es que usted no la puede ir gritando, vieja chingosa! ¡Este es sin vergüenza! ¡Espérate viejo, que le voy a decir lo último! ¡Es que esperate! ¡No, esperate! ¡Oy te lo que les voy a decir! ¡Oye bien! Oye bien. En mi vida te busqué ¡Y a tu amiga me clavé! ¡Escucharte! escuchen Ojeción venga, venga, ella le va a decir algo como que te va a tocar las floretes pobre pistolita no disparas nada Mira este guapo Ojeción, lo que pasa es que nunca me has probado ni quiero ni quiero el día que eso pase nada me voy a olvidar ni quiero probarlo gracias a dios porque yo solo lo entrego a alguien que realmente se lo merece va pues ya hay mucho ya ya hay mucho ya, dile la declaración a de ahí tanta carne para el cuchillo no, miren pues, si Samuel nunca se merece nada bueno entonces, queremos decirle a los amigos invitores que, hola, ya tenemos ya por aquí a la invitada así que pues muchas gracias que nos acompañan pronto van a ver ahí en el video pero antes que nada también pues agradecerle a ella por estar con nosotros acá muchas gracias ya, apunta mi micrófono por favor ya, ok, bueno teníamos que estar como unos, ¿cuántos? seis no, no, menos unos tres años va tres años o cuatro años desde que no la veíamos no a usted yo creo que fue el año pasado mucho gusto bien no, no, ya, 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 tú yo tengo como dos años de estar en el canal así con estos bichos que es como unos dos años y medio quizás la vez que te vi a vos fue cuando andábamos haciendo el réttle ajá, de la limpieza ajá, eso sonate fue año pasado año pasado fue ah, fue hace un año ah, no doble nada un año tenemos entonces de vernos entonces, un año de no vernos entonces, gracias por estar con nosotros en el próximo video van a conocer a la invitada que tenemos con nosotros, pero bueno aquí viene algo muy interesante que Tey David Tejada, como lo conocen pues tiene, hay algo que hacer con carito y él dice que quiere declararse hasta me puse cómoda y pues ahí los chicos los suscriptores han visto de todo se han divertido, se han entretenido con otras ocurrencias pero queremos decirles que esto lo van a ver en el próximo video no se lo vayan a perder porque va a ser muy interesante Tey viene y le va a hacer algo muy bonito ahí a carito así que no se lo vayan a perder amigos suscriptores que esto va a ser buenísimo así que Carito ponga a ser cómoda porque ahí viene ahorita Tey así que adelante